El invitado a esta hora es el doctor Miguel Ángel Correa Bedoya, aspirante también a la alcaldía de Dos Quebradas, administrador financiero, que nos acompaña en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero. Doctor Miguel Ángel Correa Bedoya, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a usted, a Fermín, al doctor Germán Aguirre, a los oyentes y televidentes, un muy buen día. ¿Cómo se encuentra usted ya terminando prácticamente esta semana, preparándonos para un 7 de agosto, preparándonos para un inicio de un nuevo gobierno en Colombia? Muy bien, muy expectante de lo que va a suceder. Ese tema del ELN, que no hubo acuerdo en La Habana, pues preocupante. La situación del país como está en ese tema del EPL, yo pienso que el país... Había avanzado tanto, decían que un 80% se había avanzado, ¿y qué pasó? ¿Que se retrocedieron? Con los diálogos del ELN, eso tiene una explicación lógica, y es que vamos a estar en un nuevo gobierno que precisamente no es amigo de hacer estos acuerdos de paz. Eso lo ha dicho claramente el presidente Iván Duque, al punto que recuerde que el tema de campaña era que va a volver trizas los acuerdos de paz. Yo no creo que los vaya a volver trizas ya los de las FARC, pero es que quieren hacer cambios, sí. Obviamente el Partido Centro Democrático, con Paloma Valencia, la senadora Paloma Valencia a la cabeza, pues quieren hacer un referendo y echar para atrás los acuerdos de paz, acabar con justicia especial de paz. Eso es lo que están planteando. Pero entonces el ELN, ¿cómo va a plantear ya un acuerdo en una transición ya de gobierno, de un gobierno que no quiere que se hagan esos acuerdos? Entonces no tiene ningún sentido. Es decir, la meta de Fermín tenía que haber sido que el presidente Santos, como lo logró con las FARC, lo hubiera logrado con el ELN, y lo hubiera dejado en el Estado en que dejó lo de las FARC. Ahí hubiera sido un éxito. Pero no lograron avanzar. Miguel, y no, y además Miguel, que ellos estaban pidiendo cese bilateral, el gobierno nacional dijo no, unilateral. Ustedes hagan primero el ejercicio, el cese del fuego, nosotros después estudiamos, y ese chicharrón se lo dejamos al gobierno entrante. De todos modos, usted ha puesto el punto muy interesante y la preocupación es generalizada. Hoy viaja una comisión, o posiblemente viajaría una comisión de los líderes de las FARC, también a como ayudar, a tratar de ayudar, de empujar a que el proceso no se pare el EICEN y se eche atrás, sino que por el contrario avance, así como avanzó el proceso de paz. Porque como dice Germán, muy cierto, al otro gobierno no se sabe qué puede pasar con esos procesos de paz, porque a ellos no les interesa sentarlos y no combatirlos. Y no solamente eso, Fermín, lo que ustedes manifiestan, sobre el tema de la reforma tributaria, la reforma tributaria para el país, se va a ampliar la base grabable a todos los ciudadanos de Colombia. O sea, hay unos cambios que yo creo que tenemos que estar todos muy expectantes de que va a pasar el nuevo gobierno. Y tenemos que unir todas las fuerzas vivas del país en el sentido de que tenemos que no cortar, sino implementar, sino mejorar esos acuerdos de paz. La paz, por la paz hay que hacerlo todo. Por la paz, hasta la misma ley hay que hacerlo. Sí, señor, hemos querido invitar el día de hoy al concejal del Partido Liberal, Miguel Ángel Correa Bedoya, porque además, pues, es uno de los firmes aspirantes a la alcaldía de este municipio. ¿Cuántos años ya de concejal, Miguel Ángel? Ya llevamos 25 años en este ejercicio. ¿25 años? ¿Va a celebrar el aniversario? No, las bodas de plata, no. ¿Cómo se llamaría? Si no matrimonio es bodas de plata, entonces, digamos, el Consejo de Plata. ¿25 años? ¿En qué año entró Miguel Ángel al Consejo? El Consejo entró en el año 1997, pero me perdí en la segunda elección de su alcaldía, Germán, cuando estaba en la campaña. ¿En el 97? ¿En el 94? ¿En el 94 fue la campaña nuestra, se acuerda? Sí, en el 94, sí, que fue la segunda vez que yo fui alcalde. ¿Por tres votos? Fue concejal durante seis días. Fue concejal durante seis días, así caro, por las elecciones, por los escrutinios. ¿Quién le ganó? El consejal, el doctor Hermes Ruiz. El abogado José Hermes Ruiz. ¿Por qué tres votos no son? No son nadie, son muchos. Pues el pueblo rico, recordemos que por un voto, se ganó una alcaldía y el otro perdió. Y por un voto, quedó sin bloque en el Consejo. Por un voto, se quedó sin bloque en el Consejo. Ganó la alcaldía, pero se quedó sin... Mire que tan importante es un solo consuelo. Cada ciudadano, es como en el Congreso de la República. Pero ahora ya son 107 senadores, van a ser 172 representantes. Pero un voto a veces daña todo un proyecto de ley, daña una reforma constitucional. Un congresista que pida una moción de orden y verifica el quórum, y no lo hay, se tiró en todo. Es decir, la ciudadanía es así, en el tema electoral es así. Cada voto cuenta y cada voto es muy importante. ¿Cuál podría ser Miguel Ángel Correa el resumen de todos estos años suyos en el Consejo de Dos Quebradas? Porque, ¿quién es más antiguo que usted? No, ninguno. Usted es el más antiguo. Usted es el más... El dinosaurio del Consejo. En el argot popular... No, no, el dinosaurio. Sí, el más viejo. Sí, sí, sí. El más vieillito del Consejo. Y lo conocí sin canas. Pero no le da. ¿Cómo? No, veces en el Consejo. Sí, no le da. No le da. Como eso muy temprano. No le da, no, no. Este, esto, todos estos años, Miguel Ángel, usted ha estado al frente del Consejo, ha sido presidente de varias oportunidades, le ha tocado pues toda una época de alcaldes. Entonces, ¿realmente qué podría usted mostrarle en todos estos años a la ciudadanía de Dos Quebradas que constituyan una base importante para aspirar a la alcaldía? Yo creo que primero es el escuchar a la gente, la gente de Dos Quebradas. Cuando llega el Consejo, los consejos municipales, uno cree que tiene como la panacea, el hacer cosas para mejorar la ciudad. Pero eso no es cierto, doctor Aguirre. Usted fue alcalde dos veces de nuestro municipio y se sabe bien que los que somos los consejales son más bien como consejeros, por llamarlo de alguna manera. Cuando uno quiere hacer una propuesta, a la misma le dice que no podemos utilizar un peso del presupuesto municipal. Para poder utilizar un peso, el alcalde tiene que decir sí y el mismo alcalde lo tiene que presentar a las corporaciones públicas. O sea que ahí la gestión no es tanto como uno desearía. Por eso la iniciativa mía de ser alcalde de la ciudad. Yo quiero nuestros 25 años, yo soy nacido aquí en el municipio de Dos Quebradas, soy de esta ciudad, de carne y hueso, soy de esta ciudad. ¿En qué barrio nació Migrán? Ya no existe, se llama el barrio Alto Bonito. Ah, en Alto Bonito, en Alto Bonito. Donde es el primer tax, oye. Mira, en la casa o en Santa Mónica. No, en la casa. Alto Bonito era toda la ribera ahí del barrio Tún. Era una especie de parajitos. Sí, sí. Eran ranchos separados en Guaduva, eran invasiones. Sí, eran invasiones, sí. Hace 40 años la cárder los reubicó a estas personas que éramos de ahí. Pero mi mamá siempre tuvo una visión, mi mamá es ama de casa, Germán. Mi mamá es ama de casa, mi mamá es una inmigrante, mi mamá vino del Valle del Cauca. Mi papá antioqueño, mi papá liberal, sacado a la fuerza en la violencia, se vino para el Valle del Cauca y de allá se vinieron para acá para Dos Quebradas. Mi mamá ama de casa, mamá especialista en segunda primaria. Entonces se vino para acá y veía como ese entorno que nos estaba y prácticamente obligó a mi papá a que nos teníamos que ir de ahí. Cuando reubicó la cárder, mamá ya había hecho obligar a papá, entre comillas. La cárder reubicó en el sector de Granada, ¿no? En el sector del barrio Ná. Y en la parte de Independencia, Libertadores. Y en la parte de Libertadores, sí, sí. Ahí está la gente de Alto Bonito. Ahí está la gente. Pero bueno, hablemos de obras, de ejecuciones, proyectos de acuerdo que usted pueda decir, me dejan satisfecho y que por mi gestión se hizo esta obra, por mi gestión, logramos este beneficio para Dos Quebradas. Pues yo no quiero hablar de pavimentos que han sido muchos. Yo quiero decir el barrio Las Neda. El barrio Las Neda está pavimentado un 95%. Sí. Y todos los pavimentos de Las Neda fue gestión del concejal Miguel Ángel Correa. Durante todo este tiempo. Desde que usted pasa el puente de Las Neda, todo lo pavimenté yo. Pero en proyectos de acuerdo. Yo no quiero hablar de pavimentos que han sido muchos bellas. Sí, de obras. De gestión de obras. Construcción de aulas escolares. No más manejables. Cedes comunales, etc. Guadalupe, por ejemplo. Guadalupe, con entonces el ahorro de Diego Rivera, los representantes de la Cámara, en esa época era la ley 21. Sí. Que se traían dineros de... Del Ministerio de Educación. Era por la ley 21. El doctor Rodrigo Rivera generosamente conmigo, que nos gestionó recursos. En esa época era mucha plata. Estaba hablando de casi 40 o 50 millones de pesos, que era mucha plata. Era mucha plata. Hace 25 años hicimos el segundo piso del Colegio Guadalupe e implementamos la noticia de física y química que no estaban en esa época en el Colegio Guadalupe. Yo vengo de ahí abajo, vengo de ser presidente de la Comunidad del Barrio Guadalupe. Vengo de ser presidente de la Asociación de Padres y de Familia del Colegio Guadalupe. Pero yo me reconozco tres cosas puntuales que he hecho en 25 años. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera es la creación de los jueces de paz en el municipio de Bosquebradas. Ya verlo hoy, ya fortalecido, ya con una identidad, ya con un reconocimiento, ya con el hecho de que se descongestionó los juzgados y las inspecciones de policía. Volvimos a la buena fe de las personas, a los componedores, a una justicia amigable, a una justicia en equidad. Verlo hoy, después de 15 años casi, implementándose, mejorando, más participativo, me parece que es muy bueno y me llena de satisfacción. Hacemos la división política de los municipios quebradas en comunas. Yo presenté el proyecto de acuerdo, hice el proyecto de acuerdo con la consejera Filini de la época. La consejera Filini y yo presentábamos el proyecto de acuerdo. Filomena. Ella llama Filomena. Hoy ya se ve, se ve la plenitud y se ve ya como el desenlace de la edición de comunidades quebradas le da otra connotación a la ciudad y le da otra connotación a los ciudadanos. Ya la representatividad ya no está en los concejales, la representatividad está en las comunas, en el edil, en el que se va a elegir por su vecino, por su amigo, por su compadre. Ahí está la gestión y es el que ve a primera mano las necesidades de la comuna, del barrio, para que el alcalde, venga señor alcalde, aplique, invierta y eso se está haciendo. Eso me llena de satisfacción, Germán. Pues bueno, han sido todos estos años en el consejo. Realmente, ¿para qué quieres ser alcalde? Eso, yo me formé para eso, Germán. Yo llevo 25 años de concejal, me ha pasado de todo, lo bueno, lo malo, siempre estaba en el mismo partido, en el Partido Liberal Colombiano. Mis muertos son de acá, aquí tengo enterrado a mis abuelos, aquí tengo enterrado a mi papá, aquí tengo enterrado a mi hermano. A mi ex compañero de estudio, Gabriel. Con usted y Gabriel, Gabriel lo tenemos enterrado aquí en Dos Cloradas. Úrsula le decía a José Arcadio en esas escenas de soledad, porque Úrsula quería salirse de por ahí para ir a otras tierras, lo que era Macondo. Y le decía, Arcadio, vámonos de acá. Y él le decía, no, aquí tengo a mis amigos y a mi familia, y tengo mi trabajo. Y le decía a Úrsula, vámonos de acá. Y él le decía, no, no me voy de acá porque tengo mis amigos y mi trabajo. Tierra y sangre son una sola. Y él le dijo, uno no es, le decía a Úrsula, con sabiduría, uno no es donde tiene los amigos o la familia, uno es donde tiene los muertos. Eso es lo que lo amarra a uno. Y yo en Dos Quebradas tengo a mis muertos y tengo a mis vivos también. Dos Quebradas pues tiene problemas y bastante altos. Tiene problemas de movilidad, pues ya la administración municipal, el alcalde nos contaba la semana pasada, van a avanzar por lo menos en cinco de treinta y dos obras que son urgentes para el desarrollo vial. ¿Cuál ha sido el apoyo del consejo municipal para que el alcalde pueda ya adelantar esas obras luego de que usted le dieron facultades para ese empréstito, para ese crédito, con esa pignoración de la sobretasa a la gasolina con recursos propios? ¿Cuál ha sido ahí el papel que usted ha jugado dentro del consejo municipal? Eso me da mucha alegría, Germán, me da mucha alegría porque yo era el presidente del consejo cuando el alcalde nos llama al bloque que le ayudáramos, o sea que en los consejos municipales como en las corporaciones públicas hay mayorías y minorías. Nos tenemos en las mayorías consolidadas en este nuevo periodo de hace dos años y medio. ¿Hoy cuál es el bloque del consejo? ¿Cuántos concejales componerlo? Somos diez concejales, nos llamamos el bloque mayoritario del consejo. ¿Diez concejales? Diez concejales. ¿Y hay siete por fuera? Hay siete por fuera de ese bloque. Que sean amigos del alcalde, eso a nosotros no nos interesa. Pero hay diez amarraditos ahí en el bloque. El manejo de la corporación es nuestra, es de diez concejales. ¿Y los diez concejales cuáles son? Repasemos eso antes de que ahorita me responda la pregunta que le hacía del tema de la movilidad. Los concejales, James Castaño, el Partido Liberal. A ver, el Partido Liberal son James Castaño, Yojairo Llanos y Miguel Ángel Correa. De ahí somos James y yo. Yojairo Llanos no está en el bloque. No es del bloque, no es del bloque mayoritario. Bueno, olvidé preguntarle ayer al concejal Llanos eso. ¿Y los otros concejales? Conservadores los tres, el conal Libardo Montoya, Miguel Ángel Rave y el actual presidente Robert Sánchez. Robert Sánchez, bueno, ahí van cinco. ¿Cuáles son los otros concejales? Y con los dos, el concejal Huizo Zapata Carvajal y el concejal Luis Eduardo Giraldo Espina, Pica. Pica, son siete. Del Partido LASI, el concejal Rubén Darío Londoño. Rubén Darío Londoño, ocho. Y del Partido de la U, dos. Carlos Velázquez. Carlos Velázquez y el concejal Dubán Morillo. Dubán Morillo. ¿Quién reemplazó a Jorge Mario García es Catalina? No, Tatiana. 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 Estamos en conversaciones, estamos en conversaciones. Ah, pero ustedes están diez nomás entonces ahí. Somos diez, somos diez de diecisiete. Y por efecto de bancada, pues ustedes dominan a Llanos, porque son dos contra uno. No, dos contra dos. Si está operando, ah, porque son cuatro, sí. Sí, sí, somos cuatro, estamos dos contra uno. Porque está Marco Ramírez, o sea que Marco Aurelio no está dentro del bloque. No, Marco Aurelio no es del bloque. Muy amigo del alcalde, sí. Yo estaba convencido que el bloque de los quebradas era de dieciséis concejales. Yo también estaba convencido. Y que al salir Jorge Mario García, que era que estaba haciendo oposición, y con la entrada ya de la concejal Tatiana, pues ya quedaban ya los diecisiete concejales. Bueno, pero una cosa no excluye a la otra. Los diecisiete somos amigos del señor alcalde. Sí. Pero el consejo, el manejo, la iniciativa de la Corporación Concepción Municipal somos diez. Es decir, la mermelada es para los diez. Digamos que la gestión es para diez. La gestión, allá no llaman mermelada, sino gestión. Vea, hombre. Ahora sí, respóndame la pregunta del tema, el papel del consejo frente a este proyecto de movilidad. Yo era el presidente de la corporación, cuando el señor alcalde manifestó la inquietud de presentar ese proyecto de acuerdo, me apasionó. Yo soy un apasionado de los grandes retos. Cuando Carlos Cano era alcalde, a Carlos Cano le dio por el embeleco del rejevis, ¿se acuerda? El rejevis. Y el primero que se le metió a apoyarlo. ¿Qué era que todos quebradas pagar a valorización? El primero que se metió en eso fui yo, porque yo pensaba que la idea era buena, que la única forma de generar obras en la ciudad es esa, aplicando valorización. Y no, por muchos problemas que hubo, se fue al traste eso. Pero años después viene Fernando Muñoz con la idea de hacer unas obras, implementando valorización, pero también con recursos del municipio para que no fuera exclusivamente valorización. Se creó un término medio. Yo pongo, tú pones, todos ponemos y nos beneficiamos todos. Pero entonces el alcalde presenta la propuesta y el primero abanderado fui yo, que era el presidente del consejo. Y de la mano lo empujamos y lo impulsamos. Y a buena hora la Corporación Municipal primero aprueba el estatuto de valorización. Las mayorías del consejo lo aprobamos. Sí, por a finales de diciembre, sí. Y después la pignolación de la sobretasa de la gasolina. Sí. Pero resulta que ya el tema de valorización nos cambió. Ya dijimos, no, vamos a hacer las obras, pero que a la ciudadanía no le tiene que pagar un peso. Y así es como se hace el crédito con la pignolación. Era inicialmente de 60 mil, fue aprobado por 40 mil. ¿Por qué al consejo le dio miedo y al alcalde adelantar el proceso de valorización? Si eso no es tan malo como lo pinta. Y es una herramienta que se utiliza en todo el mundo. Es que, es que, concejal, mire, y se lo voy a decir por mi experiencia y usted lo sabe muy bien, valorización funciona perfectamente. Y a la gente, claro, cuando le hablan valorización, cuando le van a tocar el bolsillo, no le gusta. Pero a la gente tampoco le puede gustar que tengamos una conexión vial que no es real. Y un retraso. Un retraso vial impresionante. La pignolación de recursos. Quisieron que fuera por 60 mil millones, terminaron aprobando 40 mil. Es decir, no había la capacidad suficiente ni para 60 mil. Las obras que se necesitan en Dos Quebradas tienen un costo superior a 300 mil millones de pesos. Yo no creo que los ciudadanos, y se lo digo por experiencia, porque cuando uno manejaba, yo manejé proyectos de valorización, desde que se manejen concertadamente, desde que tengan los estudios de suelo, los diseños, los predios, desde que todo esté al orden del día, desde que a la gente se le diga cuánto va a pagar y cómo lo va a pagar, desde que las obras se ejecuten de manera transparente y no se roben la plata, dentro de que la gente vea que realmente se van a ejecutar esas obras, que no van a caer a media, sino que se van a cumplir en su totalidad. Es decir, un proceso de valorización totalmente transparente es un proyecto viable, porque la gente necesita el desarrollo de la ciudad. Y Dos Quebradas creo que va a quedar postrado, y eso se lo pregunto también a usted que aspira a ser alcalde de Dos Quebradas, cómo, carajos, entonces, y cuándo y en qué año vamos a entregar las obras que necesita Dos Quebradas, si ya lo que había ya no lo vamos a gastar, 40 mil millones, que es lo máximo que se podía endeudar en el municipio. La pregunta es, ¿la nación no va a dar plata para eso? La gobernación da muy poquita plata, dará así mucho 10 mil millones, que es lo que ha anunciado el gobernador. Entonces, ¿cuántos años va a durar más Dos Quebradas para construir su desarrollo vial si no es por este sistema? ¿De dónde cree que vamos a sacar la plata? Ahora, Germán, antes que Miguel le conteste, el tema de la valorización para municipios, por ejemplo, como Dos Quebradas, para poner este ejemplo, es como los pobres, o sea, las personas clase media, no digamos pobres, clase media, que para poder adquirir las cositas tiene que ser un crédito, porque de lo contrario, para comprar un televisor de un millón 500, no tiene un millón 500 para saltarlo de nada y comprar el televisorcito que quieren, sino lo sacan a crédito y lo van pagando. Igual pasa con estos municipios y eso no es malo. Ya regresamos con la respuesta y con estos temas con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Correa Bedoya, que nos acompaña en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero. Hay una noticia a esta hora, tremendo trancón se está presentando en la entrada al viaducto y también por los lados de macro, por dos accidentes que se presentaron. Hay un fuerte trancón en este momento, así que por favor, usted que nos está viendo o escuchando, tome vigas alternas. Intendente Víctor Manuel Herrera Pulgarín, jefe de comunicaciones de la Policía Rizaralda, muy buenos días. Álvaro, muy buenos días y a toda la mesa de trabajo del informativo, para gente de Mundo Visión, en el que nos escuchan a todos en Dos Quevedadas y en el departamento de Rizaralda. En las últimas horas la Policía Rizaralda ha realizado diferentes actividades operativas, destacamos la incautación de 211 kilos de carne de cerdo, avaluada en más de un millón de pesos. Esta carne se incauta por no tener los permisos que se requieren a la hora del sacrificio. Recordemos que estos animales deben sacrificar en sitios plenamente autorizados y también deben tener una cadena de frío, un sistema de preservación de estos alimentos. Asimismo, también fue capturado por cohecho una persona de 31 años quien se encontraba, fue suspendido por la Policía de Carreteras en el sector de Acapulco, quien manejaba en estado de embriaguez y pues esta persona ofreció dinero a los policías. Entonces, se hace la captura por cohecho. Asimismo, el CEGIN en Belén de Umbria hace el allanamiento en el sector centro de la localidad, haciendo la incautación de 800 gramos de marihuana y la captura de una persona. También 157 mil pesos, producto de la venta del expendio estupefaciente. Y también, resaltamos y finalmente una operación que hace la Policía de Carreteras en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde se logra la captura de 10 personas por orden judicial, 9 hombres y una mujer, por los delitos de inducción a la prostitución, produccionitismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores y demanda de explotación sexual comercial de personas de menores de 18 años. ¿Qué ocurre en esta situación? En Quinchía existía una estructura delincuencial, la cual estaban dedicados a, digámoslo por decir de otra manera, a corromper menores de edad, a inducirnos a la prostitución, menores de 13 a 18 años, niñas, quienes, pues, estaban, tenían un catálogo y hacían ofrecimiento, pues, de favores sexuales en nuestra localidad. Ahí se destaca la captura de Alex Elzaste, que es el cabecilla de esta organización, y Angélica. Estas personas fueron puestas a la exposición de la autoridad, fueron llevadas a audiencia el día de ayer, en el municipio de Leonel, y hoy continúan. Entonces, se destaca, pues, también la captura de personas, agricultores, comerciantes, y una persona vinculada a la administración municipal pasada. Entonces, con esto, pues, se da un importante resultado, porque ya esta situación se está empezando a trascender fuera de la localidad, y, pues, las menores también se encuentran siendo atendidas por nuestra familia, para la restitución de sus derechos. Esto es todo desde el Departamento de Policía Regional, ya siguen ustedes en el estudio. Muchas gracias a usted por la información. Ya son las 7.36 minutos. Este es el informativo del Eje Cafetero. Sábado 4 de agosto. Qué buena 92.1 y Mundo Visión, el canal 104 de Claro, le dan la bienvenida a las fiestas de la cosecha. A mi ciudad, yo le canto. En vivo, Hernán Darío y los muchachos decentes. Claro como aquí está el bobo. Claro como aquí está el bobo. Hernán Hernández y la tropicalísima. El príncipe de la parranda, Edgar Rivera. Esperando el bus, esperando el bus. El humor de tinto y pintadito. Yo soy Luis Bispao. 92.1 y Mundo Visión, el canal 104 de Claro, le dan la bienvenida a las fiestas de la cosecha. A mi ciudad, yo le canto. En vivo, Hernán Darío y los muchachos decentes. Claro como aquí está el bobo. Claro como aquí está el bobo. Hernán Hernández y la tropicalísima. Apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. El príncipe de la parranda, Edgar Rivera. Esperando el bus, esperando el bus. Eh, yo no te... El humor de tinto y pintadito. Ah, yo soy Luis Bispao. Ah, yo soy Luis Bispao. Y por primera vez en María Misterios, el ganador internacional de Yo Me Llamo, La Conquista de América, Manuel José. Qué triste. Te fue decirnos adiós. Cover 10 mil pesitos. Info y reservas. 3-42-10-50. 3-12-7-40-39-05. Sábado 4 de agosto. María Misterios. Ocho de la noche. Invita. Qué buena 92.1. Y Mundo Visión. Canal 104 de Claro. Este 2018 en Risaralda, vamos con toda. Acompañando la preparación de nuestros deportistas a través de la contratación de 32 entrenadores para 29 disciplinas, con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar cercana a los 2.100 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Risaraldense de Judo. Por primera vez y gracias al apoyo del señor gobernador, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Esto es muy importante porque nos permite asegurar toda la preparación de los deportistas a los Juegos Deportivos Nacionales. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mejorar la percepción de seguridad de la que hoy disfrutan propios y turistas Hoy todos nuestros turistas pueden visitar tranquilos el departamento de Risaralda Toda nuestra oferta turística, cultural, de aventura y de avistamiento de aves Gracias al apoyo fundamental de nuestras autoridades Hoy Risaralda es más segura En Risaralda vamos con toda Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Radio y Televisión de la mano con la comunidad en el informativo del Eje Cafetero Establecimiento logístico y operativo del Ejército Nacional La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Inmigración Colombia Por parte de la gobernación de Risaralda En lo que corresponde a la Policía Nacional del departamento Es decir, diferentes a los municipios que hacen parte del área metropolitana Desde la gobernación se han entregado a la fecha Un vehículo necromóvil, 53 motos uniformadas 5 camionetas uniformadas 3 camionetas no uniformadas 14 motos no uniformadas Equipo con vigilancia Con drones y de tecnología Asimismo, la Policía del Área Metropolitana, la MEPER Ha sido reforzada con la adquisición del parque automotor no uniformado El cual consta de dos automóviles Una minivan de 20 motocicletas Además de un vehículo necromóvil y 10 motos uniformadas El Ejército Nacional ha recibido apoyo superior A los 500 millones de pesos Entre las inversiones está la adecuación de la base de Montezuma Un camión para el traslado de personas En lo que corresponde a la Fiscalía del departamento Los aportes se han hecho en una plataforma móvil de investigación Y la adquisición del parque automotor Mantenimiento de instalaciones Migración Colombia recibió este año equipo tecnológico y recursos Para la adecuación de infraestructura de la sala transitoria Superiores a los 98 millones de pesos En agosto y en Confamiliar Rizaralda Pues celebremos en familia el mes del adulto mayor Los momentos son el mejor regalo Que le puedes brindar a tus seres queridos Por eso en Gerontología Confamiliar Queremos que compartas con nosotros un día De diversión y entretenimiento Donde los abuelos serán protagonistas Este sábado 4 de agosto Los esperamos en Confamiliar En familia en el parque Consota A partir de las 9 de la mañana Para celebrar el mes del adulto mayor Un día en el que podrán disfrutar De los diferentes escenarios Y de una actividad central Preparada especialmente para ellos Categoría Ese día Los adultos mayores de 60 años Que estén afiliados a Confamiliar Rizaralda En categorías A y B Ingresan gratis al parque Consota Informes PBX 313-5600 313-5600 Extensión 2508-2509 Regresamos con nuestro invitado a esta hora El doctor Miguel Ángel Correa Bedoya Aspirante pues a la alcaldía de Dos Quebradas El concejal Miguel Ángel Correa Bedoya Pues ya lo dijimos Es concejal del partido liberal Por ese partido Y con toda la gama de aspirantes A la alcaldía de Dos Quebradas Pues ayer lo comentábamos Con su colega John Jairo Llanos Solamente usted y él Hacen parte del abanico De aspirantes Por el partido liberal ¿Quién más está aspirando? Está aspirando el doctor Luis Enrique Saldarrega Exdiputado y exconsejal También el liberal Bueno pero Luis Enrique vino de ser candidato a la Cámara por el partido de la U Ya está en el partido liberal Sí, él ayudó al doctor Juan Carlos Reynales a la Cámara Sí, claro La doctora Isaza al Senado Y ya ha dicho que va a ser candidato por el partido liberal Él va a ser candidato ¿Cómo van a dirimir esa situación para que sea un candidato único? Porque el partido no le puede dar aval sino a uno Es de lo más fácil Germán Yo pienso que, amables oyentes ¿Cómo se dirimen las cosas en política con votos? ¿Y cómo se reflejan los votos? Una consulta abierta La consulta abierta es lo que está de moda Lo que impulsa Lo reconoce El trabajo de los candidatos Que hagan una consulta abierta Dentro de los candidatos del partido liberal Ese debe ser el ungido Y por lo estamos luchando Y Luis Enrique Saldarrega Y John Jairo Llanos Pues también están de acuerdo con eso Pues no están de acuerdo Lo vamos a poner a mantel Yo pienso que es una situación Que primero tiene que dirimir El doctor Diego Patiño Amariles El doctor Juan Carlos Reynales Que son los representantes Y los directores del partido La autoridad nuestra, hermano Nosotros simplemente estamos ahí Pero realmente la autoridad Quien debe dar las reglas de juego claras Como garantista además Tienen que ser los dos parlamentarios ¿Cómo lograr que se respete? Que quien gane los otros dos lo apoyen? Es que es sentido común Mira lo que pasó No hay que inventar lo que está inventado Mira lo que pasó hace poquito En la elección de presidente de la república Aquellos candidatos que se fueron a consultas abierta Fueron los finalistas Que fue el doctor Petro Y fue el doctor Duque Aquellos que se sometieron simplemente a unas firmas Recaron unas firmas entre ellos O aquellos que tenían un aval Como el caso del doctor Humberto de la Calle ¿Qué pasó? Grave, funesto El doctor Humberto de la Calle Tenía la voz del Partido Liberal Pues no tenía el pueblo Que es lo más tenaz Sacó 3,7 y 5,000 de votos Entonces es eso, hermano Quien gane una consulta De suyo es Que se tiene la gente Que someter a ese resultado de la consulta Que no se pegue ahí Y posiblemente perderá Para nadie es desconocido Que usted Y el concejal Llano Pues han tenido Diferencias personales Familiares Políticas Luego que en otra hora Trabajaban juntos ¿Eso se podría superar? ¿Podría llegarse A que el uno Apoya al otro? Las diferencias conmigo Son políticas Lo mío Lo político Es muy fácil Lo personal No hay ningún problema Es de familia Yo pienso que yo tengo Que ser solidario Con mi hermana Y yo soy solidario Con mi hermano Pero ahí Ahí no entra Ahí un problema De orden familiar Que puede chocar Con este proceso La gente lo dirá Cuando el elector Escoja Que va a ser Su candidato Pero cuando alguien Diga Pues el otro dice Bueno no gane yo Porque lo voy a apoyar Me ganó Pero yo me quedo quieto O me voy con otro candidato Eso no puede llegar a ocurrir No Yo voy a estar Yo voy a ser fiel Y leal Es decir Si por ejemplo John Jairo Ya nos gana Esa consulta Usted lo apoya Decididamente Es que tengo que hacerlo Las reglas de juego Son esas hermano Igual él También a usted Eso esperaría Como tiene que ser Eso esperaría Lo que tiene que ver conmigo La gente que me conoce Que me conoce Hace tanto Saben doctor Aguirre Sabe que yo lo que digo Lo cumplo Usted lo sabe muy bien A quien ve que puede terminar Siendo su adversario De tanto candidato Que hay Pero esto se va depurando Porque en el camino Van declinando Van sumando Van haciendo adhesiones Se van quitando De la contienda Bueno Son muchas las razones En una contienda política Siempre arrancan Diez, quince candidatos Y terminan a lo máximo Tres, cuatro ¿A quiénes está viendo ahí? ¿A quiénes vería ahí Con Miguel Ángel Compitiendo al final De la jornada? Hay dos candidatos Muy serios Y tengo que reconocer El doctor Diego Ramos Sí Un hombre ¿Usted veía a Diego Ramos Hasta el final? Claro, lo veo Y con todas posibilidades Se decía que usted Ya se había sumado a él Eso es totalmente falso Pero quiero decirle Que esta campaña Va a ser muy particular Respecto a la mía En el sentido De que hoy estoy Redado de buenos amigos El doctor Diego Ramos Es un gran amigo mío Hoy estamos en este momento Divididos En unas peregrinas ¿Pero usted se podría sumar a él? ¿O él a usted? Yo creo que no hay No hay suma A ninguno de los dos ¿No han habido diálogos? No han habido posibilidades No somos muy amigos Somos muy amigos Sí, pero si amigos Venga, juntémonos Venga, generemos un mecanismo Usted se va a dar cuenta El tiempo así lo va a dar Si Dios lo permite Usted va hasta el final Hasta que la consulta Lo permita al partido Exactamente Si ya lo derrotan En la consulta Pues adiós Pero si ya la va hasta el final Yo llevo al doctor Gustavo Regifo Una candidatura Que empieza a nacer Que empieza a progresar ¿De quién es candidato? ¿De quién es el jefe político De Gustavo Regifo? Digamos que es el mismo equipo De trabajo del doctor Fernando Muñoz Pero para nadie Sí, es el hombre Que ha sido la mano derecha Prácticamente del alcalde Fernando Muñoz Y hay que tenerlo en cuenta Usted que está dando Metidos políticos Y que sabe Y que está más actualizado Porque yo estoy acá Y acá veo los toros De la barrera Pero usted que está metido allá Usted que está Allá en el fogón político ¿Sammy Meret va a apoyar El candidato del alcalde Que es Gustavo Regifo? Yo tengo entendido Recuerde que yo soy De filiación liberal Sí, pero usted que está enterado De todo eso Pero tengo entendido Que hay un acuerdo Desde mucho antes Entre el candidato Entonces a la alcaldía Fernando Muñoz Fernando Muñoz El doctor Rivera El doctor Sammy Meret El candidato Que escoja El alcalde El alcalde Va a ser respaldado por ellos O sea que Gustavo Regifo Es el candidato del alcalde Y va hasta el final Sí, yo lo considero así Yo lo considero así Hoy, hoy Sí, desde su óptica política Diego Ramos Sí, Diego Ramos Y él para mí Bueno, ¿qué pasa con candidaturas Como la de la exalcaldesa Se llamaba el partido de la U Y renunció a ese partido Y renunció a ese partido Quedó mal en el partido Con los compañeros concejales Se fue a aventurear un tema Buscando un aval Por un centro democrático Y un tema que está ahí Pero nadie lo Eso es como el Espíritu Santo No le veo de futuro entonces No, yo a eso no le veo Oscar Mauricio Toro Personero de Dos Quebradas Que se dice También va a renunciar En pocos días Para ser candidato Y también por el centro democrático Hermano, no sé Hacer política colocada Es muy fácil Uno con un puesto Y hablar de política Eso es muy fácil La política es en la calle Y hasta que él no renuncie ¿Usted le pediría que renuncie ya? Que no espere hasta la fecha Es que está demorado ¿Cuándo debe renunciar Él como personero? Para mí él está inhabilitado Yo no soy abogado O sea que en este momento Para mí él está inhabilitado En este momento A un renuncie ya Estaría inhabilitado Para mí El doctor Mauricio Basado en qué norma La ley 136 La ley 137 del 2000 Plantea uno Pero es que se habla De que es un año antes De la elección Para servidores públicos Dos años Ya lo que está Es de la anticorrupción Habla de dos años antes Otros hablan de Hablan de Tres meses antes De la inscripción Incluso hablan también De cuatro meses Antes de la inscripción No, yo lo veo Distinto Germán Para mí Con los asesores míos El doctor Oscar Mauricio Toro Está inhabilitado De aquel 24 meses Además Si se fuera Si se fuera a inscribir Lo cogería el periodo Para el café La candidatura De Hugo Armando Arango Diputado Que me dicen Que va a ser el candidato De Sammy Meré Yo pienso que Él es un buen diputado Él es un buen hombre Pero pienso que Todo es en el momento Y el momento De Hugo no es ahí Bueno, ¿quién más está ahí En el abanico de candidatos? Bueno, entonces Se descartan ya Los otros secretarios De despacho El doctor Fernando Se descartan Sandra Juliet Posada Alfredo Castañeda Secretario de Gobierno Saúl Villanova Secretario de Obras Públicas Suberme Jaramillo Secretario de Hacienda Es decir Ya esos secretarios Se quedaron ahí No van de candidato Y el alcalde Ya tiene candidato Que llama Gustavo Rengifo Yo no es el alcalde El equipo político Del alcalde Pero ha sido La mano derecha El hombre de confianza Del alcalde Exactamente Pues al alcalde Ni preguntarle Porque los alcaldes No pueden hablar de política Usted sabe mucho de eso ¿Cómo? Usted sabe mucho de eso No es que eso es por lógica Se fue dos veces alcalde Pero en el ambiente Pues todo el mundo sabe A quien pertenece Ese candidato O cual es su origen Porque la noticia Que tenemos es que Diego Ramos Será el candidato De Sammy Meret No, él va a ser Repito, hermano Es un acuerdo Que ellos tienen Allá internamente Y lo van a respetar Sí, el doctor Diego Ramos Yo pienso que va a ser Un candidato muy fuerte Además por firmas Y usted está listo Para enfrentar a Diego Ramos Que es su amigo también Estamos preparados Hace 25 años En este ejercicio No estamos improvisando Esto no es una calentura Usted llega de alcalde ¿Y qué es lo primero que hace? De tantas cosas Que hay que hacer Yo creería Yo creería Que lo más importante De la ciudad Lo es marcaría Lo siguiente Desempleo Inseguridad Educación Consumo de sustancias Psicoactivas En los colegios En los parques En las quebras desquebradas El tema de habitante De calle Es un tema Que está perjudicando Somos prisioneros En nuestras casas Aquí nadie puede salir Con sus hijos Con su esposa A tomarse un café A chuparse En una cafetería A él le cae El bendito habitante De calle ¿Cómo combatir El tema del microtráfico? Usted se posesiona Como alcalde Y cómo acabar Con ese flagelo Usted lo acaba De comentar El consumo De sustancias Psicoactivas Pues hay que derrotarlo En colegios Escuelas Pero también En la calle Hay un tema De drogadición De consumo De droga Bastante alto En dos quebradas Hay microtráfico Hay traficantes De drogas En dos quebradas ¿Cómo va a combatir eso? Lo primero Vamos a tratar Que lo dice la ley Lo hablamos Con el concejal Miguel Ángel Rave Rojo La ley establece Que el consumo De sustancias Psicoactivas Es un enfermo La ley lo califica Como enfermo Y además Es un enfermo Sí, es un problema De salud pública ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero es que Lo que hablamos ahora La ley 100 Todos estamos vinculados Al régimen de salud De una u otra manera Como contribuyente O como beneficiario En fin ¿Y qué pasa ahí? Pasa que no somos atendidos Y menos la gente Con problema de drogadicción Llega un adicto A hablar con usted O conmigo Bueno, ¿qué hacemos? Y no tenemos Qué hacer con él Nosotros como municipios De los quebrados Tenemos ni la plata Ni los recursos necesarios Para abrir una casa Una fundación Una clínica Para ese tipo de personas Pero si buscamos El sector privado Por eso la gran diferencia mía Como presidente Alcalde de Oscar Abadrez A Germán Usted hizo el ejercicio En su segunda alcaldía En su segunda alcaldía Tuve una opción preferencial Por el sector privado Usted fue el que dio Las herramientas Para que el sector público Y privado Primariamente se unieran Y fue exitoso Germán Usted lo hizo en su gobierno Yo quiero emular eso Porque uno tiene que saber De su historia Para no cometer los errores Pero también fortificar los aciertos Y yo estoy emulando Lo que usted hizo En su segunda alcaldía Yo tengo Unas conversiones muy adelantadas Con el sector privado Vamos a unirnos realmente La única forma De generar empleo En dos quebradas No es Que el alcalde Consiga hojas de vida Para colocar en la alcaldía Eso es mentira Usted lo sabe muy bien No hay como Con el presupuesto municipal Generar empleo Más del que hay en este momento O sea que es tontería Que permite Que va a colocar gente Pero Si unimos lo privado Unimos lo público Generamos confianza Porque tiene que haber confianza Que no la hay Entre lo público y lo privado Yo sé que podemos Generar más empleo Generar desarrollo Si generamos empleo Mejoramos la seguridad Y que vamos a hacer Con empresarios Porque hoy están afectados El comercio La industria Las ferreterías Las panaderías Para ser más explícito Y más exacto Con el tema Habitante de calle O problema del drogadicto Que se están cerrando panaderías Se están cerrando ferretería Porque las puertas De los negocios de ellos Son dormitorios hoy O sanitarios Van a cerrar Generando inseguridad Si le decimos a ellos Venga Nosotros como municipio Aportamos unos recursos Ustedes privados Ayúdenos Formamos un centro De atención Para este tipo de consumidores Los traemos para acá Con la policía ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que mejorar la policía La policía Tiene que mejorar O tiene que mejorar Si la policía No mejora Traemos al ejército Buscamos la manera De hacer Para traer al ejército Tenemos que estimular Los drones Eso significa militarizar A Dos Quebradas Es necesario Porque es que Partos son los malos En Dos Quebradas Y perdónenme que sea Tan discriminatorio Pasan de 500 Y en Dos Quebradas Somos más de 200 mil habitantes Y nos están jodiendo la vida Y me perdonen Las damas la expresión Un puñado de delincuentes Un puñado de consumidores Nos están jodiendo a todos Al enfermito Que es el drogadicto Vamos y lo atendemos Vamos y le vamos a prestar La ayuda médica Y psicológica es necesario Pero al bandido Que está vendiendo vicio En los parques En los colegios A ese le vamos a colocar Primero Las camaritas Nos decían Los contralores Y perroneros Estudiantiles Germán Nos decían Que ellos Se ven desamparados allá Que faltan cámaras Primero Toda institución Educativa Tiene que tener Un tema de cámaras Segundo La policía civil Decían los mismos muchachos Es que que no haya El policía Uniformado El que expende droga Se va Y que vamos con el problema No Que hagan inteligencia Que vayan de civil Eso lo tenemos que hacer Tres Tenemos que utilizar drones Es que nosotros tampoco Podemos ser Ajenos al desarrollo Tecnológico del país Y del mundo Allá A esos sitios Que son neurálicos Vigilemosnos con el policía Ahí No vigilemoslos con drones Tercero Es una idea De la alcaldía De Medellín Germán Aquí la mujer del César No solamente debe ser fiel Sino aparentarlo Aquí nuestros policías No solamente deben ser honestos Sino aparentarlo Implementar cámaras En las patrullas Que hoy hay Pero veremos Si están bien manejadas En la solapa De los policías De nuestros policías En el tiempo que estén trabajando Que tengan cámaras Porque repito La mujer del César No solamente debe ser fiel Sino que debe aparentarlo Germán Usted nos contaba ahora Que se posesionó En el año 1997 Y esa fecha la pongo Como para excluirme De la pregunta Que le voy a hacer Porque yo estuve de alcalde Hasta el 31 de diciembre De 1996 Del 97 hacia acá ¿Cuál para usted Ha sido el peor alcalde De Dos Quebradas Y cuál ha sido el mejor? Yo pienso que yo No soy quien Para descalificar Porque todo Pero con cuál Ha ido más mal El que usted sienta Pues que Yo con el doctor Del Virguegas No tuve ningún tipo De entendimiento Fue una cosa muy De resto Con todos los alcaldes Hasta usted Se ha llevado Se ha llevado bien Yo creo que un alcalde Lo que tiene son Buenas iniciativas De acuerdo al momento histórico ¿Y cuál es el alcalde Que más del 97 Para acá Le dio más juego? Es decir Que usted sienta Que fue más asequible Para sus peticiones De la comunidad Para poder desarrollar Su actividad Como concejal Con todos Ha tenido buena relación Con todos Le ha ido bien Yo pertenecía A su gabinete Usted me dio la posibilidad De ser Fue muy generoso Conmigo Siendo alcalde Pero por eso me excluía Para que hablemos De ahí en adelante Carlos Cano Carlos Cano no terminó Su mandato Por problemas que tuvo Un hombre bueno Un tipo generoso Le fue bien ¿Cuántos concejales Lo están apoyando Para ser alcalde? De 17 Somos 10 Hoy estamos en El 11 ya viene en camino Los 10 O sea 9 10 conmigo Por eso 10 con usted Están con usted En su proyecto De la alcaldía O sea que el bloque De hoy está con usted Somos el bloque El bloque Y el que va a llegar Y el que va a llegar También que es Tatiana No señor De otro movimiento Ah es otro De otro movimiento ¿Quién va a llegar a ¿Con quién ha estado Hablando de los otros Del movimiento? No déjeme No me saque la noticia Pero muy próximamente Vamos a hacer 11 Si Dios lo permite Bueno eso lo investigo Ya en la mañana No se preocupe Pues concejal Miguel Ángel Correa Pues muchos éxitos En su tarea Pues usted debe estar Recorriéndose el municipio Como concejal Como expresidente Del consejo Y ahora como aspirante A la alcaldía Pues lo vamos a estar Invitando para que Nos vaya contando Cómo es el desarrollo Y eso es el ejercicio Que queremos hacer Con los candidatos A las alcaldías De los distintos municipios Del eje cafetero Que nos ven a través Del canal 104 de Claro Con nuestros periodistas En el Quindío Nuestros periodistas En Caldas En el norte del Valle Acá en el departamento De Risaralda Porque prácticamente Yo creo que se inició La campaña Ya todos están diciendo Voy a aspirar Y acá los vamos a tener Para que la gente Pueda escuchar sus ideas Sus propuestas Sus hojas de vida Sus perfiles Qué han hecho de bueno Qué han hecho de malo Que yo creo que es lo que Debe valorar la ciudadanía Lo bueno y lo malo De cada uno de los candidatos Sopesar Quién es la persona Que más le puede convenir Para regir los destinos De estos municipios Y de los mismos departamentos Concejal Muchas gracias Por estar una vez más Con nosotros En el informativo Del eje cafetero Hermano Y a la mesa Siempre hay que decir A los oyentes Decirle que del año 1986 Hay concejal Se eligen popularmente Los alcaldes Y de 1986 hasta hoy Hasta el año 2018 Nunca ha habido Un alcalde de Dos Quebradas Siempre ha sido alcalde De otras partes Del país Por la misma connotación Que tiene Dos Quebradas Que es una ciudad Cosmopolita Aquí cabemos todos Y el 40% De los que somos Dos Quebradas Somos nacidos aquí El 60% son Venidos de otras partes Que los acudimos Con cariño Y le damos mucho Es la oportunidad Yo soy nacido A ver Hagamos ese repaso Rápido ahí Que ya lo he despedido Pero me llama la atención Eso Entonces a ver Carlos Augusto Carlos Augusto Antioqueño Seguillo Marsellez Silvio Mesa Silvio Mesa De Río Sucio Hélder Villegas De Cartago Carlos Canón Ah Carlos También nació En Pereira De Cuba Del sector de Cuba Del sector de Cuba Luz en Sueño También Antioqueña Ramos ¿De dónde? De Ayapel Córdoba Y de Balboa El siglo muy pequeño A Balboa Ah sí señor De Balboa A ver ¿Cuál me faltó ahí? Le faltó Carlos Canón Ya lo vimos Fernando Muñoz De La Quina Valle Argemiro Estudio Alcalde De Santa Rosa Argemiro Santa Rosa Bueno sí todos Todos Usted de Marsella De Marsella Sí muy cerquita Limitamos con Marsella Es la primera vez Es la primera vez Que vamos a la oportunidad Yo sé que los que verán Me van a acompañar Bueno consejal Muchas gracias Un feliz día para usted A los oyentes Un feliz día Son las 8 de la mañana Dos minutos Ya regresamos después de la pausa Radio y Televisión Radio y Televisión De la mano Con la comunidad En el informativo De la mano